Hola amigos de YouTube, bueno, después de haber sacado el tutorial en el que vemos cómo instalar la última versión oficial de Samsung, la 4.1.2 oficial final para el Samsung Galaxy S3, vamos a ver una opción que muchos me preguntáis y es que cómo puedo instalar yo esta versión si ya vengo de una Leac, si ya tengo la Leac, por ejemplo, yo tengo una Leac que no es la oficial, pero bueno, como si lo fuera, porque está basada en la Leac oficial, vale, ahora vamos a ajustes de sistema, nos vamos aquí, acerca del dispositivo y bueno, yo concretamente la que tengo es la Omega 33.3 basada en la última Leac oficial, con lo cual estamos ante el mismo supuesto, vale, cómo puedo hacer para flashear esta ROM sin necesidad de borrar todos mis datos, bueno, pues apagamos el terminal, una vez apagado el terminal, iniciaríamos en modo Recovery, el modo Recovery es volumen arriba, botón Home y botón Power, repito, esto es para poder instalar esta versión sin necesidad de borrar los datos, bueno, si haríamos los tres wipes que son necesarios, que serían Wipe Cache Partition, este sí que lo haríamos, confirmamos, confirmamos, si queríamos el Wipe dentro de avanzado, el Wipe Dalvik Cache, confirmamos y con esto ya tendríamos todos los wipes hechos, no hemos hecho el segundo, el que hemos hecho antes en el primer tutorial que nos borra todo, que sería el Wipe Data Factory Reset, ese es el que nos borra todos los datos, vale, entonces, si no hacemos este wipe, conservaríamos todos los datos, vale, y entonces ahora directamente ya le damos a reiniciar el terminal y sin salir de aquí, ya podemos pulsar volumen abajo, Home y Power y arrancar nuestro terminal en modo Download, vale, si os habéis fijado yo tengo Kernel SIA, tengo otro lanzador diferente, es decir, tengo un montón de cosas que todo eso, en teoría, lo voy a seguir conservando, excepto el Kernel, por supuesto, porque eso va a primar el que yo instalé ahora y las nuevas actualizaciones que me las va a cambiar, vale, se trata de conservar los datos, entonces yo conecto el terminal, bueno, pulsamos volumen arriba, ahora ya sí que estamos en modo Download, conectamos el terminal al PC y ahora viene cuando tenemos que instalar desde Odin, bueno, selecciono dentro de mi PC la carpeta donde tengo el Odin, vamos a verlo, bueno, aquí tengo el Odin, abro Odin de la misma forma que en el tutorial anterior, me voy a la casilla PDA y selecciono en primer lugar el Findware, que es el archivo que habíamos comentado antes, el i9300XXELKC, este, le damos a abrir y directamente con las casillas tal como las tengo aquí, con esto activado para saber que lo tenemos bien conectado al PC, exactamente igual que el tutorial de antes, pero sin limpiar datos y le damos a Start, vale, en el momento que yo le doy a Start, vemos también en nuestro terminal como va avanzando una línea aquí, bueno, ahora enseguida saldrá, al igual que la vamos a ir viendo aquí en pantalla, porque nos está flasheando el nuevo Findware, es decir, la nueva versión, pero repito, no hemos hecho una limpieza completa de datos, con lo cual lo que vamos a hacer es flashear la nueva versión, pero conservando todos nuestros datos, es decir, la cuenta de Google, las apps que tengamos instaladas, etc. Si os preguntáis qué es mejor, si hacerlo con todos los wipes o sin todos los wipes, desde luego yo siempre os diré que con todos los wipes es mucho mejor porque la instalación queda completamente limpia, pero bueno, yo también lo he hecho muchas veces así y no me ha dado ningún problema, así que eso ya lo dejo un poco a vuestro criterio. Otra opción es probar primero en esta opción y si esta opción nos da algún fallo, nos da alguna congelación, hay aplicaciones que no nos funcionan, etc., pues entonces ya pasamos a la opción de hacer todos los wipes. Bueno, ya lo vemos ahí en pantalla que empieza, además esta nueva versión de Odín nos dice el tiempo que nos queda de flasheo. Bueno, aquí lo vemos, paramos un momentito el vídeo y, como digo siempre, os da tiempo a tomar un café. Bueno, como vemos, acaba de terminar y nuestro terminal se reinicia exactamente igual que antes. nos tiene que poner en pantalla, aquí arriba, PAS, y en nuestro terminal vemos que se reinicia solo. Bueno, pues entonces ya podemos pasarnos directamente a donde tenemos nuestro terminal y aquí ahora ya vamos a esperar a que inicie. Bueno, como hacemos siempre, como este primer arranque tarda más tiempo de lo normal, desconectamos ya el cable micro USB y esperamos un poquito a que termine. Bueno, pues ya ha terminado de iniciar y a ver qué es lo que nos encontramos ahora. Bueno, pues exactamente lo mismo que tenía. Es decir, lo tengo exactamente igual configurado que lo tenía, con los mismos programas, las mismas aplicaciones, los mismos widgets. Vamos a ver si conservo mis programas. Efectivamente, todos estos programas no vienen con la oficial y yo los tengo. Bueno, con lo cual, conservo todos mis programas, todas mis configuraciones y he actualizado a la nueva versión. Ahora nos quedaría simplemente rutearlo de nuevo. Para rutearlo podemos optar por la misma opción que tenemos en el vídeo anterior. Es decir, instalar el archivo cfrut desde Odin, cfrut sgs3.6.4 y listo. De hecho, vamos a ver la previsualización de cómo lo haríamos. Apagar. Apagamos el terminal. Mantenemos pulsado volumen abajo, botón Home y botón Power para que inicie en modo download. Volumen arriba, conectamos el terminal y vamos a flashear con Odin el nuevo kernel ruteado. Le daríamos a Reset y en PDA colocaríamos el archivo 6.4. Le daríamos a Abrir, Start y ya lo tenemos flasheado. Hecho. Nuestro terminal se reinicia y ya tenemos todo el proceso hecho. Bueno, pues esta sería la opción B. Si no queréis perder vuestros datos, cómo rutear el terminal y flashearlo con la nueva versión de Android Jelly Bean 4.1.2 oficial de Samsung. Bueno amigos, pues espero que haya sido de utilidad y hasta el próximo vídeo.